Nunca había manejado en otro lugar que no sea en México ¡Sálvame! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy grabamos un video, Ben y yo Y lo pasé a mi compu Y me di cuenta que es un asco porque mi cámara dejó de grabar Y como estaba grabando el audio con mi celular para ver si funcionaba mejor El audio pues sigue y el video se detiene a un punto Y me di cuenta después Pero hay un pedazote de lo que estábamos grabando que no se grabó Entonces no sé qué voy a hacer, no sé si lo pueda solucionar O si lo vamos a tener que grabar otra vez Este, pero bueno El día de hoy vamos a ir al cine a ver La Bella y la Bestia Que no tiene mucho que se estrenó aquí en Francia Y luego vamos a ir a Sushi A mi Sushi favorito En este momento estamos yendo Hacia el taller donde el papá de Ben tiene su carro Y como su mamá tenía cosas que hacer Pues vamos a ir nada más nosotros dos Entonces estoy muy nervioso porque yo me voy a tener que traer el carro de Ben solo De regreso a la casa Y nunca he manejado en Francia Ay no sé Él está como de que Ay porque estás nervioso Está muy cerquita Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro de una dama Pero yo De verdad que estoy nervioso Porque no sé Estoy nervioso Aparte que tengo todo este tiempo sin manejar Y Ay no sé No sé Pero bueno A ver qué tal A ver si puedo continuar En este vlog Con vida Pues ya estoy aquí esperando Ben ya está por recoger el carro Y yo de verdad que tengo muchos nervios Porque Hay muchas cosas que yo no entiendo De cómo manejan aquí Hay partes donde Según yo Tú pasas primero Pero no Hay partes donde Según Hay que dar vuelta Pero no se puede Y no sé Ahorita pues por lo pronto No es todo Yo voy a seguir a Ben Entonces pues No tengo que Tanto así como que preocuparme Hacia Donde es el camino Que tengo que tomar Pero de todas formas Me da mucho miedo Porque tengo mucho tiempo Que no manejo Nunca había manejado En otro lugar Que no sea en México Ay Dios Sálvame Ayude Todo va a estar bien Todo va a estar bien De verdad Les juro que no estoy actuando Estoy muy nervioso Este carro Está saliendo Ay Dios Ay Dios De verdad Les juro que tengo Mucho tiempo Que no manejo Porque La última vez Que vine a Francia Vendí mi carro Para poder pagar El boleto de avión Para venir Entonces No No sé O sea No tenía carro Y de repente Agarraba el carro De mi mamá Y todo Pero no No sé No es igual Porque no he manejado Y luego Tengo aquí en Europa Ya como mes y medio Y no No he manejado Para nada Ven por ejemplo Aquí Ustedes no pueden ver Pero no entiendo yo O sea Porque unas personas Dan vuelta aquí Y otras no Pero bueno Todo va a estar bien Todo está bien Tenemos que llegar Sanos y salvos No Que no Todo va a estar bien Perdón si se mueve Un poco la cámara Pero es que la tengo En donde Ven pones Para su celular Para su GPS Bueno Estoy grabando Con mi celular Entonces lo tengo ahí Puesto y se mueve Un montón Ay Se puso la flechita Y no la puedo quitar No sé cómo se quita No se quiere quitar Como según yo Se quita Aquí está bien apretado Y bien raro Lo que no me gusta De Europa Es que Las calles Están bien chiquitas Y yo no entiendo Cómo A veces siento Que neta No caben dos carros Y vienen carros Enfrente Y tú así de No mames Que no me toque nadie Por favor Ay ven Va bien rápido Porque no me espera Ay no Se cayó Ni modo Ahorita le sigo grabando Llegamos amigos Yay Todo bien La verdad es que Si estaba exagerando Un poquito Porque ni siquiera Tuvimos que pasar Como por alguna Ciudad o algo Pero llegamos bien Es momento De pasarle el volante A Ben Este Perdón Se me cayó el celular Porque no sé Lo traigo en una cosa Esto Era esto Y venía aquí Y se cayó Pero pues alcanzamos a ver Lo más importante ¿No? En este momento Vamos a Lavar el carro Y Poner gasolina A poner gasolina Antes de irnos A Amia Donde vamos Al cine Y a cenar Sushi Otra vez Sushi Otra vez Sushi 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 Hoy hace un buen día No está haciendo tanto frío Está muy soleado Y eso me da mucho gusto Porque Cuando Ya antes Cuando llegué Como que estaba harto Del sol de México Y me encantaban Los días nublados Pero ya que hubo Tantos Y tan seguidos Y tanta lluvia Ya ahorita Ya estoy así como De que Ay si solecito Y estamos poniendo gasolina Y hay un señor Súper loco Que de hecho Es el que se ve aquí Que está atrás de nosotros Si creían que solo había Gente loca Y sangrona En México Nada que ver Se metió súper horrible Brincándose La banqueta Para llegar Se le metió al carro Que estaba atrás de nosotros Ay no 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 Pero se le ve una cara De sangrón Pero cañón Ay bueno Aquí en Francia Como en otros países No hay nadie Que te ponga tu gasolina De hecho Pueden ver No sé si se ve Aquí está Ben Poniendo la gasolina Ay no se puede ver Ay Ahí está Está Ben Ahí poniendo la gasolina Y el solito 30 euros en 1 cent Ya terminamos De lavar el carro Y Vamos a poner aire Ah En las llantas Aire en las llantas Ahora No sé si cuando Ustedes eran niños Les tocaba Que sus papás Los llevaran A lavar el carro En lugares como estos Y te quedabas adentro Para mí era lo máximo Poder ver Las cosas que dan vueltas Y lo limpian Y el jabón Y estar adentro Era como Guau Eh Sí Qué tiempos verdad Algo que no me gusta De aquí de Francia Es que las películas Siempre están dobladas En francés Y casi nunca O Nunca No sé Están en un idioma original Y con subtítulos Yo odio Con todo mi corazón Las películas dobladas Incluso en español Hay unas que sí Me gustan O por lo general Me gustan Las que son como Dibujos animados Que sí me gustan En español Pero por lo general No me gustan Siempre me gusta Verlas en el idioma En el que son Entonces pues A ver Qué tal La primera vez Que voy al cine Aquí en Francia Voy a ver La Bella y la Bestia En francés Obviamente Y pues Les voy a decir Y enseñar Cómo es el cine Aquí Llegamos al cine Y desde ahorita Les puedo decir Que es muy raro Todo Parece como Una literal Tiendita Miren Muchas cosas Y obviamente Pues hay palomitas ¿De cuáles? ¿Sugar? ¿Con azúcar? No No Dulces No Saladas Agarramos estas Que son como Los tamaños Pero tú Las agarras No sé Ahorita voy a ver Qué voy a tomar Ni idea Con botellas No sé Ya vamos para nuestra película Y traemos ya lo que vamos a comer Estuvo carísimo Carísimo Le digo A ver Oye Nadie trae nada para comer ¿Por qué? Y me dice Pues Fíjate en los precios Está muy caro 400 pesos lo que compramos Dos refrescos Unas lunetas Medias grandes Y unas palomitas Les puedo decir Que la experiencia De ir al cine No se parece mucho A la de México Pues ya salimos De ver la película Y no sé cómo Hubo gente Que me dijo Que estaba mala Porque me encantó ¿Te gustó a ti? Sí Muy bonita Está preciosa Yo pensé que el verla En francés Iba a ser como algo malo Pero no Al final fue algo Padre porque como es en Francia Y estuvo en francés Pues como que encajaba Pues nos fuimos a caminar Un ratito La verdad es que las calles De aquí se me hacen Bien bonitas Aquí que es más como Ciudad Y hay un montón de tiendas Y ves gente Y todo Súper bonito Como les estaba diciendo Hace rato Me gustó muchísimo La película Y creo que el haberla visto En francés Le dio como un toquecillo Más interesante Porque pues está como Situada en Francia La historia Entonces estuvo muy bien Pude comprenderla Bastante bien Entonces Bien 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 Ahorita no sabemos Si vamos a ir a Tomar como algo Antes de ir a cenar O no Porque Ben dice Que es algo temprano Para cenar ¿Son 7? ¿18? Sí Pues no se me hace Tan temprano Porque siempre cenamos A las 8 Pero Ahorita vamos a decidir A ver ¿Qué hacemos? Miren nada más Qué bonitas casitas Y todo esto que se ve aquí Es como un laguito Está preciosísimo esto ¿Se imaginan vivir aquí? O sea Llegar en tu bicicleta O así Vivir ahí O sea Es como De cuento ¿No? Somos súper mágicos Está bien padre A veces cuando veo Este tipo de lugares Me siento muy Muy afortunado De poder estar aquí De poder tener Mis pies aquí Conocer Vivirlo Verlo Como todo este muchachón Tan guapetón Está muy bonito Siempre me ha gustado Mucho esta Pequeña ciudad Ya estamos en nuestro Sushi favorito Y Odios 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 Está muy rico Como siempre Decidimos venirnos Directamente Porque luego Viene mucha gente Porque ya es la hora Como de cenar Estamos muy contentos Hola Soy el Alex Del futuro Discúlpenme El día de ayer No pude terminar el vlog Porque Llegamos ya tarde aquí Como los sobrinitos De ven ya estaban dormidos Y su hermano también Pues Si intenté Como que grabar La despedida Pero salió pésima Porque no podía hablar fuerte Y ya estaba algo cansado Entonces Les agradezco mucho Haber visto el video de hoy Bueno De ayer Espero que hayan disfrutado muchísimo No olviden suscribirse a mi canal Seguiré subiendo videos Constantemente Lo más seguido que pueda Nos vemos en el siguiente Bye